¿Qué pasa con el monarca? ¿Qué pasa con el monarca? Un deporte al que se dedica con gran pasión. La prueba de esto es que unos días más tarde se evidenció con un vendaje complicado durante un acto en el País Vasco. En aquel momento, llevaba una férula elástica de color piel, de las que se recomiendan para dolores leves y heridas traumáticas. Después de que el vendaje se conociera públicamente, se emitió un comunicado oficial para aclarar que se trataba de un vendaje preventivo por una leve lesión en la muñeca. No obstante, el hijo del rey Juan Carlos mantuvo su agenda oficial y no faltó a ninguna cita, a pesar de tener el cuidado suficiente para no recaer y hacerse más daño. Aunque ahora parece no haber sido suficiente. No fue hasta después del Día de las Fuerzas Armadas que Don Felipe reapareció públicamente. Esta vez con un vendaje más elaborado. El equipo médico que atiende al monarca sugirió la implementación de la férula que lleva puesta, ya que su dolencia no surge como consecuencia de una tendinitis, sino una pequeña fisura. Si el tratamiento no da resultado y el hueso no se suelda, el padre de la princesa Leonor se verá obligado a ingresar a un quirófano. A principios de noviembre, el rey será sometido a una resonancia magnética para evaluar su estado de salud y tomar una decisión sobre si debe enfrentar una intervención quirúrgica o no. Gracias. Gracias.